Hoy nos hemos desplazado al complejo Mars Garage en Olesa de Montserrat. En el vídeo de hoy vamos a grabar todos los vehículos que están en el complejo Mars Garage. Os vamos a enseñar toda la colección. Vamos a empezar a ver la nave. Estamos en el complejo Mars Garage. Vamos a grabaros todos los vehículos que hay en este complejo. Y empezamos ya por un Ford Escort color rojo. Un Seat Ritmo. Un Seat Ronda Star. Un Seat Ibiza de 1992 de 5 puertas. Un Fiat Uno de 5 puertas. Un Fiat Coupé. La línea es espectacular de este coche. Y aquí vemos otro. Vemos los dos Fiat Coupés. Uno amarillo y otro en gris. Fiat Barchetta. Este es el de John Tindall. que está completamente restaurado. Alfa Romeo 166. 3.0 Alfa Romeo Spyder. Alfa Romeo 33. Y ahora vemos este coche GMC. Sierra Classic. Sierra Classic. Esto es un vehículo americano. Cadillac Fleetwood. Este es el vehículo que sale en la película Buscando a Dalí. Y aquí vemos otro Cadillac Fleetwood. Uno es limusín y el otro no. Land Rover Santana. Mercedes 350 S Turbo Diesel. Un Roll Rolls. Benley Turbo R. BMW Série 6. Una Alpina. Otro BMW. Este es de 1984. Nissan 300 ZX. Honda CR-X MK1 1.6 16 válvulas. Ford Granada. Audi 100. BMW Freak Climber. BMW Freak Climber. Lleva motor BMW 2.7 inyección. Seat 131 Panorama CL. Opel Calibra. Opel Calibra. Recordemos que lo vimos en un vídeo que lo arrancaron después de 20 años. Es un calibra 2.0 inyección de 1991. Seat 600D. Volvo 480. Un Saab 900 Turbo. Opel Calibra. Este es uno de los Opel Calibras que tiene menos kilómetros de España. Tiene unos 70.000 kilómetros. Toyota Celica. Audi Coupé. De 1984. Peugeot 205 Rally. Porsche 911 SC. Porsche 924. Es un Porsche 924 americano. Porque lleva los catadriópticos y este coche lo importaron de Estados Unidos. Un Mini Cooper. Seat Toledo GT. Toledo TDI. Un Star RS iX de 1926 único en España y un Suzuki Swiss MK1 GTI Twin Cam 16 válvulas. Este delantero de la fila central, el Land Rover Santana, el Mercedes 350, el Roll Rolls. Este es el Roll Rolls de Frank Sinatra. Fue propiedad de Frank Sinatra esta belleza. Aquí vemos a Frank Sinatra. Es una unidad muy bien conservada y totalmente restaurada. Coche completamente de museo. Aquí vemos este Bentley. También este es un coche que fue importado del norte de Carolina. La parte delantera del Series 6 y el frontal de la Alpina. Recordamos que este coche, si habéis visto los vídeos de Mars Garage, el spoiler, el faldón de delantero, lo pusieron en Express Repair. Y le hicieron algunos arreglos. Está muy bonito este vehículo. Vemos la parte frontal de este BMW. De 1984. Nissan 300 ZX Turbo Fair Lady y Honda CR-X de 1987. Magnífica colección de vehículos. Vale la pena venir a visitar estas instalaciones. Sobre todo a la gente que os gusta el mundo del motor y de los clásicos. Ya sabéis que cada primer sábado de cada mes. Hay el Cars & Coffee. Aquí en el complejo Mars Garage, en Olesa. Aquí vemos esta furgoneta. Parece la del equipo A. Con estas furgonetas americanas. Aquí vemos este mural de matrículas. Estamos en la parte exterior de la nave. Y vamos a filmaros lo que es la colección de todoterrenos clásicos. Vemos este Land Rover Santana. También vemos esta unidad exclusiva de Land Rover Santana. Otro Land Rover Santana. Qué gran colección, ¿eh? Muchos modelos totalmente distintos. Un Suzuki Samurai. Y otro Land Rover Santana ligero. Grabamos las partes traseras de estos vehículos. Fijaros. Los adhesivos lo han mantenido completamente original el coche. Esta es la gracia de los Land Rover. Dejarlos lo más original posibles. Aquí tenemos este Land Rover Santana especial.